Que Dios te bendiga y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pida a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz En Cristo Jesús ¡Felicidades! Hoy es un día muy hermoso y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños en Cristo Jesús Todo lleno de alegría y felicidad Dando gracias al Señor por un año más ¡Felicidades! Le pedimos a Dios que te guarde como la niña de tus ojos Enletrada y la salida desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegría y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios con amor Salvación y sanidad De mi Dios con amor ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! Hoy es un día muy hermoso y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños en Cristo Jesús Todos lleno de luz Todos llenos de alegría y felicidad Dando gracias al Señor Dando gracias al Señor por un año más ¡Viva Cristo! 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 Poniendo fuerzas en Cristo Jesús ¡Gocémonos en la presencia de nuestro Dios! ¡Aleluya! Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo nos esforzamos En oración y ayuno nos perseveramos Hasta que vuelva Cristo nos esforzamos En oración y ayuno nos perseveramos Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Aleluya Y seguimos en victoria Uniendo fuerzas en Cristo Jesús Dosémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores de Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores de Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores de Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada la oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Una vez más su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor Con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Le pido a Dios Que permita sanidad Y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti Y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvador Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Y cura el dolor Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Diga mi hermano libre soy Aleluya, gloria a Dios Alza tu voz con alegría Alabando todos los días Amén Diga el débil fuerte soy Alabia Jehová Aleluya 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 Haga resplandecer Haga resplandecer su rostro Sobre ti Y tenga de ti misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo tu vida Tu casa, tu familia, tu hogar, tu matrimonio De una manera grande y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús de Nazaret Dios te siga bendiciendo hoy, mañana y siempre Jesús, mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mi Y Solo tus sanas heridas Del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma Eres mi paz Por tu mano me levanto Solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi comisión Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte es lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Te llevaste las mentiras Que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo Feliz ando yo Tu amor es mi alimento El manateca del cielo Mi respaldo, mi esperanza Eres tu mi Jesús Tu mi rey que me llenas de calma Tu la luz que ilumina mi alma Tu mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti En ti En ti Jesús, mi rey y mi salvador Jesús Amado hijo de Dios Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mi Sí Jesús Por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Jesús Permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor Y más humildad Jesús Transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad En la tierra como el cielo Llénanos de más unción Tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad Alabarte lo que quiero Llénanos de más unción Y tu poder Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mire que me llenas de calma, tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo Todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entregarle tu vida a Jesús Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Llenos de fe, venimos a adorarte Con mucho amor, yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré De todo mi corazón te alabaré, Señor Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días Alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días Caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios Alabemos a Dios de corazón Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Bendito al que viene en el nombre del Señor Hosana al hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación Entrégale tu vida a Jesús Amén Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe que así es Gloria a Dios, aleluya Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará Delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Junto a aguas de reposo, me pastorearás Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza, mi copa está rebosando Y en la misericordia estarán junto a mí Pueden pasar mil años y muchos más Pero nuestro Dios jamás cambiará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe, hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Junto a aguas de reposo, me pastorearás Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor, nada me faltará En delicados pastos me harás descansar Junto a aguas de reposo, me pastorearás Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe, hermano orar te invito Para ser salvo Para ser salvo solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo yo nada temeré Fiel es mi Dios con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo solo debes creer El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Dirío Jehová, esperanza mía y mi castillo Soy mi Dios en quien confiaré Él te librará del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirán Y estarás seguro Discudo y adarga es su verdad No temerás este terror nocturno Ni saeta que huele de día Ni pestilencia que ande en oscuridad Ni inmortalidad que en el día destruya El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Dirío Jehová, esperanza mía y mi castillo Soy mi Dios en quien confiaré Caerán a tu lado mil y diez mil A tu diestra más a ti no llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Libra recompensa de los impíos Porque es por espacio va mi esperanza Al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará Pues a sus ángeles mandará Cerca de ti Que te guarden En tus caminos Mi Dios El que habita el abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Dirío Jehová, esperanza mía y mi castillo Y mi Dios en quien confiaré Esto es fácil Práctico y poderoso Salmos 91 Versículo 11 en adelante Pues a sus ángeles mandará Cerca de ti Que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán Para que tú tienes tus pies en piedra Sobre el león Y las te pisarás Ollarado al cachorro de le hoy al dragón Por cuanto en mí ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en acto Por cuanto ha conocido mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello en la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo cesaré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo de memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Seguimos en victoria Aleluya Gloria a Dios Como fue en el principio Dios creó el cielo y el mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad Como fue en mi amor Como fue en el principio Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Yo de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Que se haga tu voluntad en mi Dios Tu voluntad en mi Dios Como fue en el principio Dios que va al cielo y al mar Temprano en la mañana Solo a ti adorar Como fue en el principio Tu gloria quiero ver Caminando de tu mano Con Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mi Dios Como fue en el principio Voy a vivir en santidad Lleno de tu presencia Lleno de tu presencia Alejado de todo mal Como fue en el principio Tu poder yo quiero ver Sanidad y milagros En el nombre de Jesús de Nazaret Haz de mí un hombre nuevo Que te alabe conforme a tu corazón Haz de mí un hombre nuevo Haz de mí un hombre nuevo Que te agrade Señor Que se haga tu voluntad en mi Dios 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 Padre Usted que está escuchando esta alabanza Levanta sus manos Y digale Señor Que se haga tu voluntad en mi, padre celestial Que su propósito… Padre se cumple en mí Y dígale de todo su corazón Padre en el nombre de Jesús No permita, Padre amado, que yo le falle Mi vida, Señor, está en sus manos Amén Aleluya Y seguida en victoria Poniendo fuerzas en Cristo Jesús Gozémonos en la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Somos una familia por Dios amada Lo buscamos y hallamos de madrugada Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Hasta que venga Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Hasta que vuelva Cristo nos esforzamos En oración y ayunos perseveramos Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Aleluya Y seguimos en victoria Uniendo fuerzas en Cristo Jesús Gozémonos En la presencia de nuestro Dios Aleluya Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Somos adoradores del Dios Altísimo Del Espíritu Santo de Jesucristo Familia de Dios, familia de Dios Fieles adoradores del Dios Altísimo Familia de Dios, familia de Dios Del Espíritu Santo de Jesucristo Y seguimos en victoria hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada la oración de las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pide a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz En Cristo Jesús Felicidades Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Felicidades Le pedimos a Dios que te guarde Como la niña de tus ojos Enletrada y la salida Desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegría y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Viva Cristo Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegue a ti Todo el amor de Dios Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompaña en el diario vivir Le pido a Dios un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Sigas cumpliendo En Cristo Jesús Recibe esta palabra De parte de Dios Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Lleno de alegría, paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Y los que creen dicen Amén Gloria a Dios Aleluya Oigo el poder de su voz Oigo el poder de su voz Oigo el poder de su voz El sonido del chomal Algo postradicamos Un potente en mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio me envolvió Contemplaron siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Se nubla mi mirar Pero no puedo escapar Temo quedar secado por su poder Tres lunas que darán Tres lunas que darán Su gloria caerá Rayos de mil colores Estás brotantes Es mi Señor Mi Salvador Es mi Señor Mi Creador Mi Cristo no es un fantasma Un espedismo Y es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús 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 ¿Quién es el que viene Y pone a ciegos a mirar? Ya los desvalidos Levantarse y caminar ¿Quién es el principio Y dueño de la eternidad? El mismo que echa afuera Los demonios al llegar Quien rompió las cadenas De Pablo y Silas Y al tocar su manto Se cura la enfermedad Quien después de muerto El tercer tío ya no está Y su ascenso en gloria Llevó la cautividad Porque ni la muerte Alcanzó su benignidad Derramó su sangre Por darnos la libertad ¿Quién es el que olvida Tus pecados y los borra? Porque los arroja A lo profundo de la mar ¿Quién es un callado Para dividir el mal? Y con su justicia Cubre la humanidad ¿Quién está sentado En el máximo altar? No pierdas tu fe Porque a tu lado Siempre estás Y Cristo no es un fantasma O un espejismo Ni es el reflejo del mar Él viene sobre las aguas Y con gran dominio Detiene tu tempestad Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Él es Jesús Salmos 149 1 Cantad a Jehová Cántico nuevo Su alabanza Sea en la congregación De los santos Alegres Israel En su hacedor Los hijos de Sion Se gocen en su rey Alaben su nombre Con danza Con pandero y arpa A él canten Porque robar Tiene con grumpa O un jardín De los santos El sonido De los chupales Luego mostramos Un gano Santo tende Mi piedad Ángeles me elevan Un viento recio Me envolio Me envolio Yo temblor a siete estrellas Y un nuevo cielo apareció Es mi Señor, mi Salvador Es mi Señor, mi Creador Nosotros le amamos a Él Porque Él nos amó primero Alabado sea su nombre Hoy yo sigo tus pasos Al mal no le hago caso Yo creo en ti Me levantas y caigo Y enderezas mis fallos Mi apoyo está en ti Busco muy temprano A los pies de tus sabios Te humillo ante ti Tu Espíritu Santo Me cubre con tu manto Y me acercó más a ti Solo tú eres santo Que habita en lo más alto Hoy clamo a ti Porque aceptas mi llanto Y lo conviertes en canto Fragante ante ti Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme Elegí a amarte Me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarme Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero cenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Y yo muero en la calle Elegí a amarte Elegí a amarte Así fue tu mandato Así fue tu mandato Mis soluciones de falsos Hoy persiguen tu tiempo Mi fe solo está en ti Solo tú eres santo Y sé que estás observando Hoy clamo a ti Porque secas mi llanto Y lo conviertes en canto Su gloria está aquí Procuro agradarte Viviendo en lo santo Buscando tu rostro De ti enamorarme Elegí a amarte Que me das tu alabanza Y renuevas mi voz Para glorificarte Elegí a amarte Me aferro a tu mano Sin ti muero dentro Por falta de tu agua Yo quiero cenarme No voy a conformarme Vivir este siglo Yo busco tu reino Y yo muero en la calle Elegí a amarte Oh 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 gauge Mitri azul Tu sangre rompe cadenas Amigo fiel, principio y fin Le llaman el alfa y omega Nuestro salvador y libertador Que nunca se ha apartado de mí Me salvó y me rescató Por su llaga fuimos todos curados Hijo de Dios, Él me levantó Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Un salvador, libertador Que hay un en los momentos más difíciles Príncipe de paz, rosa de salón Que nunca se ha apartado de mí Y de eternidad, con su paz Dios nos da Nadie nos quita de su mano Jesús Cristo Rey, el Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Venció la muerte, está vivo Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Su sacrificio fue perfecto Su amor incomparable Así es, su nombre es Jesús Venció la muerte, está vivo Capítulo 10, del 9 al 10 Que si confeseras con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeras en tu corazón Que Dios lo levantó a los muertos Serás salvo Porque el corazón se cree para justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Usted que quiere ser salvo Repita conmigo y dígale, Señor Yo confieso con mi boca Que Jesús es mi Rey y mi Salvador Que Jesucristo murió para salvarme Gracias al sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Mi nombre, digas tu nombre completo Está escrito con letra de oro En el libro de la vida Su nombre es Jesús Creo en mi corazón Que Dios lo levantó a los muertos Y Jesucristo es mi reina Por los siglos de los siglos Amén Su llaga fuimos todos curados Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Vida eterna da Cosa y paz nos da Nadie nos quita de su mano Nadie nos quita de su mano Jesucristo Rey El Hijo de Dios Y nunca se ha apartado de mí Amén Amén El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto Que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones Y sin tu palabra Te apaga mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerán En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Se case la hierba Machitase la flor Pero tu palabra Permanece Señor Todos los días Mi fe está en ti Bendito es el hombre Que confía en ti Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Soy la certeza De lo que se espera La convicción La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada por Dios Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Nunca he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue pan Que mendigue pan Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor No se acabará Cielos y tierra Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Aleluya Y seguido en victoria Poniendo fuerzas En Cristo Jesús Gozémonos En la presencia De nuestro Dios Aleluya Somos adoradores Del Espíritu Santo De Jesucristo Somos adoradores Del Dios Altísimo Del Espíritu Santo De Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores Del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo De Jesucristo Somos una familia Somos una familia Por Dios Amada Lo buscamos y hallamos De madrugada Somos una familia Por Dios Amada Lo buscamos y hallamos De madrugada Familia de Dios 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 Del Espíritu Santo De Jesucristo Hasta que venga Cristo Nos esforzamos Nos esforzamos En oración y ayunos Perseveramos Hasta que vuelva a Cristo Nos esforzamos En oración y ayunos Perseveramos Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores De Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo De Jesucristo Aleluya Y seguimos en victoria Uniendo fuerzas En Cristo Jesús Gozémonos En la presencia De nuestro Dios Aleluya Somos adoradores Del Dios Altísimo Del Espíritu Santo De Jesucristo Somos adoradores Del Dios Altísimo Del Espíritu Santo De Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores Del Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo De Jesucristo Y seguimos en victoria Hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra Todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración De las tres Los espero Bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús Amén Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario Vivir Le pide a Dios Un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo Muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz Felicidades En Cristo Jesús Felicidades Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Felicidades Felicidades Le pedimos a Dios Que te guarde Como la niña De tus ojos En la edad Hay la salida Desde ahora Y para siempre Mucha paz Y felicidad Del amor Que Dios te da Alegría y prosperidad Salvación Y sanidad De mi Dios Con mi amor Salvación Y sanidad De mi Dios Con mi amor ¡Viva Cristo! Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todos llenos de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegue a ti Todo el amor El amor de Dios Para ti ¡Viva Cristo! Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pido a Dios un feliz cumpleaños Para ti Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Sigas cumpliendo En Cristo Jesús Recibe esta palabra de la luz Y te guarde por siempre Recibe esta palabra de la luz Segunda de Corintios 517 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Llenos de alegría, paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Y los que creen dicen amén Gloria a Dios, aleluya Venció la muerte Él está vivo Y vive en mí Su sacrificio Fue perfecto Y me ha dado la salvación Él es Jesús Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús Él es Jesús Para salvarme a mí Y también a ti Menospreció Él lo probó Por amor a la humanidad Su vida dio En crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre Su nombre Que sobre todo nombre Nos dejó a todos Su bendición Su nombre Que sobre todo nombre Su santo espíritu Jesucristo Jesucristo Él es fiel El gran cordero Oh, 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 oh El inmulado Oh, 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 oh Príncipe de paz Oh, 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 oh León de juda Oh, 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 oh Hijo del eterno Oh, 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 oh Digno de alabanzas Oh, 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 oh Mi salvador es Jesús Jesús Él se entregó por ti Por mí Jesús Jesús Su vida dio en la cruz En la cruz Jesús Para salvarme a mí Y a ti también Jesús Jesús Su vida dio en la cruz En la cruz Oh, 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 oh Jesús Dios te bendiga Dios te bendiga Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quiero ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mi un corazón un hombre nuevo Respirar tu amor Señor en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí de tu mano avanzar Y Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven Jesús, que mi corazón te llama Fluyes muy dentro de mí, tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús, que hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón un hombre nuevo Respirar tu amor Señor en tu presencia Respirar tu amor Señor y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti como barro al alfarero Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Respirar tu amor Recibe mi corazón Señor, recibe mi vida Me entrego en tus manos Para que su santo propósito se cumpla en mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón Aquí estoy yo Señor Solo y triste Perdido en el desierto Me llenó la tristeza El dolor de estar solo Jesús Jesús Ven a mi Necesito De tu perdón Cuantas veces Estoy afligido Y en ti Encontré la paz Oh, oh oh Mi Señor, aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz La palabra de Dios dice Lucas capítulo 14 versículo 11 Porque cualquiera que se enaltece Será humillado Y el que se humilla Será enlentecido Salmos 138.6 Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Más del altivo Mira de lejos Proverbios 3.34 Ciertamente Él Escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5.6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él O se exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón Mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Necesito Y de esta Alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Encontré la paz Al coro de ángeles Mi confianza está en mi Dios En su palabra medito de día y de noche Sus promesas Él las cumplirá Tengo fe Que así es Gloria a Dios Aleluya Yo confiaré en ti Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará Delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposión Me pastoreará Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aderezas mesa delante de mí Pujes mi cabeza Pujes mi cabeza Mi copa está rebosando Nada me faltarán aliento Nada me faltarán aliento En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré en ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltarán aliento Nada me faltarán aliento En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearán Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Yo confiaré En ti Jehová Tú eres mi pastor Nada me faltará En delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Fieles mi Dios Con su amor Y su misericordia infinita es Vamos con fe Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Él me guiará Confortará mi alma Si estás conmigo Yo nada temeré El amor Él es mi Dios Él es mi Dios Con su amor Él es mi Dios Y su misericordia Infinita es Vamos con fe Hermano orar te invito Para ser salvo Solo debes creer Jesús, mi rey y mi salvador Amado Hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Solo tus sanas heridas del corazón y del alma Solo en ti encuentro la calma, eres mi paz Por tu mano me levanto, solo tu calma y llanto Eres siempre mi sustento y mi comisión Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más función, tu presencia es lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más función y tu poder Te llevaste las mentiras que el pasado me dejó Ahora soy un hombre nuevo, felizando yo Tu amor es mi alimento, el maná que cae del cielo Mi respaldo, mi esperanza, eres tú mi Jesús Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza y todo lo puedo en ti En ti, en ti Jesús, mi rey y mi salvador Amado hijo de Dios Entregaste tu vida por mí Por ti, Jesús, por ti soy salvo yo Hermoso cordero de Dios Solo en ti hay salvación Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más función, tu presencia es lo que anhelo Hazte tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Jesús, permite sanidad Destruyendo toda maldad Danos tu amor y más humildad Jesús, transformando corazones Repartiendo tu bendición Conforme a tu corazón Hágase tu voluntad, en la tierra como el cielo Llénanos de más unción, tu presencia en lo que anhelo Hágase tu voluntad, alabarte lo que quiero Llénanos de más unción y tu poder Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llenas de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi rey que me llenas de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Dios me llena de calma Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Tú mi Dios me llena de esperanza Tú la luz que ilumina mi alma Tú mi Dios me llena de esperanza Y todo lo puedo en ti Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Levantando la mirada con las manos hacia el cielo, todos juntos alabemos al Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Llenos de fe, venimos a adorarte, con mucho amor yo quiero exaltarte Lleno de tu presencia cantaré, de todo mi corazón te alabaré Señor Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Alabemos a Dios todos los días, alabemos a Dios con alegría Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Busquemos a Dios todos los días, caminando en su presencia noche y día Alabemos a Dios, alabemos a Dios, alabemos a Dios de corazón Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Bendito el que viene en el nombre del Señor, gozana al Hijo de David Solo en Cristo hay libertad y salvación, entregale tu vida a Jesús Amén Una vez más, su hermano Pastor David Hoy desperté Una palabra en mi corazón que me decía Alaba al Señor Hoy desperté Lleno de fe, lleno de amor, con alegría Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Que sanan heridas Y cura el dolor Le pido a Dios Que permita sanidad y alegría En tu corazón Le pido a Dios Bendiciones para ti y tu familia Y te digo así Traigo bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Y cura el dolor Hay dos bendiciones De parte de Dios Y de Jesucristo Nuestro salvado Promesas del Padre Llenas de amor Que sanan heridas Y cura el dolor Y cura el dolor Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Amén Alza tu voz Con alegría Alabando Todos los días Amén Diga el débil Fuerte soy Diga mi hermano Libre soy Aleluya Gloria a Dios Alza tu voz Con alegría Alabando Todos los días Amén Diga el débil Todo lo que respira Alabia Jehová Aleluya Amén Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 12 Que abrirá Jehová Su buen tesor del cielo Para enviar la lluvia Tu tierra en su tiempo Y para bendecir Toda obra de tus manos Y prestarás A muchas naciones Y tú no pedirás Prestados Números Capítulo 6 Del 24 Del 26 Jehová Te bendiga y te guarde Jehová Haga resplandecer Su rostro sobre ti Y tenga de ti Misericordia Jehová Alza sobre ti su rostro Y ponga en ti paz Le pido a Dios En el nombre de Jesucristo Que Dios te siga bendiciendo Poderosamente De una manera grande Que Dios siga bendiciendo Tu vida Tu casa Tu familia Tu hogar Tu matrimonio De una manera grande Y poderosa Tu salud En el nombre de Jesús De Nazaret Dios te siga bendiciendo Hoy, mañana Y siempre El que habita el abrigo del Altísimo Morará Bajo la sombra del Onipotente Dirío Jehová Esperanza Mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Él te librará El te librará Del aso del cazador De la peste destructora Con sus plumas Te cubrirán Y estarás seguro Mi estuda Y adarga Es su verdad No temerás Este error Nocturno Ni saeta Que huele De día Ni pestilencia Que ande En oscuridad Ni mortandad Que en el día Destruya El que habita el abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Onipotente Dirío Jehová Esperanza Mía Y mi castillo Y mi Dios En quien confiaré Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Más a ti No llegarán Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y de la recompensa De los invíos Porque es por espacio Va mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Mi plaga Tocará Tu morada Pues a sus ángeles Mandará Cerca de ti Que te guarden En tus caminos Mi Dios Mi Dios Mi Dios El que habita El abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Onipotente Y de Dios Y de Dios Que va Esperanza Mía Y de Dios Y de Dios En quien confiaré Esto es fácil Práctico Y poderoso Salmos 91 Versículo 11 En adelante Pues a sus ángeles Mandará Cerca de ti Que te guarden En todos tus caminos En las manos Te llevarán Para que tu pie No trompece en piedra Sobre el león Y la cipizarás Ollarado al cachorro De león y al dragón Por cuanto en mí Ha puesto su amor Yo también lo libraré Le pondré en acto Por cuanto ha conocido Mi nombre Me invocará Y yo le responderé Con el estrello Y la angustia Lo libraré Y le glorificaré Lo saceré de larga vida Y le mostraré Mi salvación Aprendértelo De memoria La salvación está en Cristo Y está al alcance de todos Amén Aleluya Y seguido en victoria Poniendo fuerzas En Cristo Jesús Gozémonos En la presencia De nuestro Dios Aleluya Somos adoradores Del Dios Altísimo Del Espíritu Santo De Jesucristo Somos adoradores Del Dios Altísimo Del Espíritu Santo De Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores De Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo De Jesucristo Somos una familia Por Dios amada Lo buscamos Y hallamos De madrugada Somos una familia Por Dios amada Lo buscamos Y hallamos De madrugada Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores Fieles adoradores De Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo De Jesucristo Hasta que venga Cristo Nos esforzamos En oración y ayunos Perseveramos Hasta que vuelva Cristo Nos esforzamos En oración y ayunos Perseveramos Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores De Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo De Jesucristo Aleluya Y seguimos en victoria Uniendo fuerzas En Cristo Jesús Dosémonos En la presencia De nuestro Dios Aleluya Somos adoradores Del Dios Altísimo Del Espíritu Santo Del Espíritu Santo De Jesucristo Somos adoradores De Dios Altísimo Del Espíritu Santo De Jesucristo Familia de Dios Familia de Dios Fieles adoradores De Dios Altísimo Familia de Dios Familia de Dios Del Espíritu Santo De Jesucristo Y seguimos en victoria Hermanos y hermanas El Pastor David Praticando la palabra todos los días Tarde y noche Y de madrugada La oración de las tres Los espero, bendiciones de lo alto En el nombre de Jesús, amén Que Dios te bendiga y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pida a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz En Cristo Jesús Felicidades Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Felicidades Le pedimos a Dios que te guarde Como la niña de tus ojos Enletrada y la salida Desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegría y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Viva Cristo Viva Cristo Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegué a ti Todo el amor de Dios Para ti Viva Cristo Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pido a Dios Un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Sigas cumpliendo En Cristo Jesús Recibe esta palabra De parte de Dios Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Lleno de alegría, paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús De Nazaret Y los que creen Dicen Amén Gloria a Dios Aleluya El mundo pasa Y también sus pasiones No hay nada oculto Que no se ha revelado Te tengo presente En todas mis canciones Y sin tu palabra Te apaga mi corazón Mi corazón Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo Y en Jesucristo El Hijo de Dios Se case la hierba Machitase la flor Pero tu palabra Permanece Señor Todos los días Mi fe está en ti Bendito es el hombre Que confía en ti Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Fue la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Toda escritura Es inspirada por Dios Llena de paz Y de salvación Cielos y tierra pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Nunca he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que me digue pan Fiel es Dios Fiel es Dios Que está con nosotros Y su gran amor No se acabará Cielos y tierra Pasarán Más tu palabra Permanecerá En ti está Mi corazón Y en Jesucristo El Hijo de Dios Dios Quiero 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 ser ese hijo obediente Quiero ser ese siervo que sea prudente Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor en tu presencia siempre estar Y haz tu voluntad en mí de tu mano avanzar Y Jesús, mi Señor, ven a mi lado Ven Jesús, que mi corazón te llama Fluyes muy dentro de mí, tengo sed de tu palabra Quiero caminar Señor en tu presencia solo estar Estar muy cerca de ti y tu gloria contemplar Quiero vivir en tu presencia Jesús, que hacer mi vida en obediencia Me entrego a ti como barro al alfarero Y haz de mí un corazón, un hombre nuevo Respirar tu amor Señor y tu gloria contemplar Quiero estar cerca de ti como barro al alfarero Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Quiero estar cerca de ti y tu mano alcanzar Recide mi corazón Señor, recide mi vida Me entrego en tus manos para que su santo propósito se cumple con mí En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén ¡No! Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡A la social defensa! ¡Gracias! 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 ¡A la social defensa! Venció la muerte, Él está vivo y vive en mí Su sacrificio fue perfecto y me ha dado la salvación Él es Jesús, Él es Jesús Su vida dio por mí en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Él se entregó por ti y por mí Él es Jesús, Él es Jesús Su sangre derramó en la cruz Él es Jesús, Él es Jesús Para salvarme a mí y también a ti Menospreció, Él lo probió por amor a la humanidad Su vida dio en crucifixión Para entregarnos gracia y paz Su nombre, que sobre todo nombre, nos dejó a todos su bendición Su nombre, que sobre todo nombre, su santo espíritu Jesucristo, Él es Jesús Jesucristo, Él es fiel El gran cordero Oh, oh, oh El inmulado Oh, oh, oh Príncipe de paz Oh, oh, oh León de juda Oh, oh, oh Hijo del eterno Oh, oh, oh Digno de alabanzas Oh, oh, oh Hacia toda la gloria Oh, oh, oh Mi salvador es Jesús 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 Él se entregó por ti y por mí Jesús 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 Su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús Para salvarme a mí y a ti también Jesús Su vida dio en la cruz, en la cruz Jesús Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Dios te bendiga Si necesitas reconciliarte con el Señor De esta alabanza haz tu oración Abre tu corazón y vuelve a Cristo Vuelve a Cristo hoy Solo y triste Perdido en el desierto Jesús Me llenó la tristeza El dolor De estar solo Jesús Ven a mí Necesito De tu perdón De tu perdón Cuántas veces Estoy afligido Y en ti Encontré la paz Oh, 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 oh Mi Señor, aquí estoy yo Me alejé de tu lado Y caí en el pecado Por poco y muero Solo tu amor me ha salvado Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido Y en ti encontré la paz? Jesús, ven a mí Necesito de tu perdón ¿Cuántas veces estuve afligido? ¿Cuántas veces estuve afligido? Más del altivo mira de lejos Proverbios 3, 34 Ciertamente, Él escarnecerá a los escarnecedores Y a los humildes dará gracia Primera de Pedro 5, 6 Humillados pues Bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuera el tiempo Abre tu corazón mi hermano, mi hermana Reconcílete con el Señor Vuelve a Cristo hoy Abre tu corazón Levanta tus manos Reconcílete con el Señor Y de esta alabanza Haz tu oración Y reconcílete con el Señor Aleluya Aleluya Encontré la paz Al coro de ángeles Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe En el diario vivir Le pide a Dios un feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús Lleno de su amor Y con mucha paz Felicidades En Cristo Jesús Felicidades Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Felicidades Felicidades Le pedimos a Dios que te guarde Como la niña de tus ojos Enletrada y la salida Desde ahora y para siempre Mucha paz y felicidad Del amor que Dios te da Alegría y prosperidad Alegría y prosperidad Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Salvación y sanidad De mi Dios con mi amor Viva Cristo Hoy es un día muy hermoso Y lleno de luz Celebrando tu cumpleaños En Cristo Jesús Todo lleno de alegría Y felicidad Dando gracias al Señor Por un año más Desde el vientre de tu madre Te conoce Dios Te ha llamado para que seas De gran bendición El propósito de Dios Hoy se cumple en ti Su misericordia y su amor Descienda hoy aquí Y llegue a ti Todo el amor de Dios Para ti Viva Cristo Que Dios te bendiga Y te guarde por siempre Y te acompañe en el diario vivir Le pido a Dios un feliz cumpleaños Para ti Que sigas cumpliendo muchos más En Cristo Jesús En Cristo Jesús En Cristo Jesús Sigas cumpliendo En Cristo Jesús Recibe esta palabra de parte de Dios Segunda de Corintios 517 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Que sigas cumpliendo Muchos, muchos, muchos años más En Cristo Jesús Llenos de alegría, paz y gozo Y muchas bendiciones Vida, gozo, alegría y paz De parte de Dios En el nombre de Jesús de Nazaret Y los que creen dicen Amén Gloria a Dios Aleluya Amén Amén